Soy del mar espuma Que arrastre el viento En cuanto vine al mundo Yo nací llorando Y ay, Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido Un quien de mis apiades Soy una plumita Soy basurita, que lleve el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo no sabía que va volando, que va volando, que va volando Pero no sé, weil, que va volando, que va volando ¿Qué pasó? Para un desierto, por un desierto, por otro lado Cuando yo no sé, porque va volando Y una flema Sojalá자 mi alcool